¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol, qué bonito amor! Yo lo quiero mucho porque siente todo lo que siento yo Ven juntito a mí, quiero que tus manos me hagan mil caricias Quiero estar en ti, si algo en mí cambió, te lo dejo a ti Porque aquel cariño que quisieron tantos me lo diste a mí Yo comprendo que mi alma en la vida no tiene derecho de quererte tanto Pero siento que mi alma me grita, me pide cariño y nomás no me aguanto ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito cielo, qué bonita luna, qué bonito sol! Dame más amor, pero más y más Quiero que me beses como tú me besas Y después te vas ¡Qué bonito amor! ¡Qué bonito amor, qué bello amor, qué hermoso amor! Es nuestro amor Es nuestro amor Amor Amor